No estuvo tan mal, creo que esperaba más, pero la barrera estaba bien puesta y reaccionó el portero. Ni pedo, ¿qué más se puede decir? Ya dejen de llorar, chivo, papá. ¿Qué onda cabrones, cabronas? Muchas gracias por acompañarme una vez más. Ahora vamos a estar reaccionando al Juego de México contra Uruguay. Estoy deseando que no nos goleen. Pero la neta no sé, aparentemente Lozano piensa que le va a ganar a Uruguay con un equipo B. Yo no entiendo, no entiendo. También el equipo de Uruguay no está completo, pero mucho mejor que el de México sí es, no mames. Pero pues sí, antes de entrar al video les quiero pedir que me dejen un like, que se suscriban, que le apreten a la campanita para que les notifique cada que suba un video. La neta no creo que nos vaya bien, ojalá hoy podamos por lo menos empatar. La neta hasta ahorita creo que ha sido mejor México. Obviamente apenas van cinco minutos, así que nos falta mucho partido. Pero gol de Uruguay. Ni seis minutos duramos, cabrón. Ni pedo. Creo que es lo que esperaba, la neta. Buen gol de Uruguay. Siento que era mejor México, pero... No, bueno, si no saben lo que es una pelota. Creo que es la primera jugada y primer puto gol. A ver cómo nos va. Salud. Solo, cabrón. No mames. Son de putas están los defensas. 2-0 Uruguay. Y a ver si no nos madrán feo. Salud. Golazo del chiiiijo de la verga. Por poco mete un pinche golazo ese chino. Necesitamos esta alegría. Este ya es el segundo casi gol. El primero fue del Piojo Alvarado. Tiró de larga distancia y directo al poste. Casi, casi como el del América. Puta madre, güey. Gol de Uruguay. Ya entró el tercero y... Nos van a coger. Ni pedo. Salud. Y pues sí, lamentablemente nos vamos el segundo tiempo perdiendo 3-0. Me voy happy por los 3 shots. Ha sido un partido con mucho gol. Lamentablemente todos en contra. Esa es la diferencia. La neta no puedo decir que ha sido mejor Uruguay. Porque pues casi no ha llegado tampoco. Pero con lo poco que ha hecho, nos ha preñado. Sí tiene más posesión México. Pero mucho mejor Uruguay. Yo no entiendo, no entiendo. Uruguay la neta con muy poco nos hace un chingo de daño. A ver cómo nos va en el segundo tiempo. Pero pues ahorita ya le voy a entrar a... Mundo de Ojo, cabrones. Ahora vamos a hablar de los pibes. Porque despidieron a su vuelo. Y he escuchado varias cosas. He escuchado que dice que se vendió contra el montón de rey. Posible. La neta no sé. No sé cómo está ese pedo. También escuché que dice que se cogió la Tatiana Flores. La neta no me la creo. Pero podría estar mal. Es muy raro que lo hayan despedido así de la nada. Entiendo que los tigres dice que se creen grandes. Y que quieren exigir mucho. Y que quieren títulos cada pinche torneo. Lo entiendo perfectamente. Pero si Volvi no merece ser corrido, cabrón. Tres títulos en un año. Entiendo que pues en esta temporada no le fue bien. Y también perdieron la CONCACHAMPIONS. Así que tal vez son razones para correrlo. Yo la neta no lo creo. Quiero decir que la verdad es que se vendió. Pero la neta no sé. Y en estos pinches tiempos tan locos. Nunca se sabe. ¿Qué opinas tú, Paola? Exactamente. Pero pues sí. Vamos a ver ahorita cómo nos va. Ya va a empezar el segundo tiempo. Obviamente nos metieron tres en el primero. Ojalá y nos vaya mejor en estos segundos 45 minutos. Ah, qué puto, qué puto. Tres putos minutos duramos. Ya entró el cuarto de Uruguay. No parece que van a parar. A ver si no se repite esa noche contra Chile. La tienen adentro, hijo de puta. Qué pinches jugadones se están armando contra esta defensa. No mames. Qué perras jugadas. O qué malos somos. No sé la neta cuál sea. Pero pues ya vamos perdiendo 4-0. Ayúdanos Dios. Salud. Acaban de parar el partido por el brito homofóbico. Apenas van el minuto 53. Así que falta demasiado. No me sorprendería si paran el puto partido. Se me hace muy temprano. Que no se manche la gente. Están muy putos caros esos boletos para ir a ver ese pinche equipo. Para no ver un partido entero. Vamos a ver qué pasa. La neta lo que me da coraje de esta madre no es que paren el partido por lo que es. Porque órale. Si ofende a la gente. Eso ves. Lo acepto. Estás ofendido. Tiene que parar. Pero les tengo una queja. Porque aquí sí paran el partido. Cuando se escucha el brito homofóbico. Hace un poco cuando nos estaba eliminando Honduras. Por 20 minutos seguidos. Se escuchó el grito. Grito tras grito. La gente estaba amputada. Nos estaba eliminando Honduras. Y como les digo. Como 20 pinches minutos. Con el grito homofóbico. Y ahí. Esa es la diferencia. Nunca pararon su pinche juego. Ahí sí dejaron seguir ese partido. Hasta le agregaron de más al último. Y por eso alcanzó a meter el gol México. Y por eso avanzó. Pero ese pinche partido. Nunca debió llegar. Hasta donde llegó. Ahorita sí les conviene parar el partido. Porque es el mes inclusivo. Tiro libre para México. Bastante cerca. La neta. Creo que sí se le acomoda bastante bien al Porky Vega. Y. Pues. Creo que sí lo puede meter. Vamos a ver. Ojalá y sí meta un puto golazo. Creo que nunca había dicho eso. Siempre estoy en contra. Pero pues. Ahora no. Ojalá y meta el gol. Tambores por favor. No estuvo tan mal. Creo que. Creo que esperaba más. Pero. La barrera estaba bien puesta. Y. Reaccionó el portero. Ni pedo. ¿Qué más se puede decir? Y lamentablemente. Ya se metió toda la indiada. Así que. Ya pararon el partido. Llegó hasta el minuto 90. Así que prácticamente todo el partido se jugó. Y. Pues ya íbamos 4-0. Este partido ya estaba acabado. La neta. Sí me da un puto coraje. Ver estos partidos. Porque casi nunca. Jugamos contra Uruguay. Contra Argentina. Contra Brasil. Siempre nos vemos contra. Contra Jamaica. Contra Honduras. Contra El Salvador. Y cuando jugamos contra ellos. Jugamos con la selección B. Yo no entiendo. No entiendo. No mames. O sea. Ganar la puta Copa Oro. Ganar la pinche Nations Cup. O Nations League. Como le llamen a esa mamada. No significa ni madres. Ganen una pinche Copa América. ¿Qué putas creen? Que ganando la Copa Oro. ¿Ya hicieron su tarea? Ni madres cabrones. Ganan un puto dineral. Tienen que estar entre lo mejor. Y lamentablemente. Valemos pa' pura verga. Creo que el sábado vamos contra Brasil. Espero exactamente lo mismo. Tal vez nos va un poquito mejor. Porque maybe ahí. Si entra con el equipo titular. Pero hasta con equipo titular. Creo que nos van a dar en toda la madre. Ojalá y no nos goleen. Espero y no nos metan más de cuatro. Deseo. Y no nos metan más de cuatro. Pero quién sabe. Ni pedo cabrones. Muchas gracias por acompañarme. No olviden dejarme un like. Suscríbanse. Y nos vemos para otra.